Este fin de semana, pues, qué jaloneo con el estado de salud del Dr. Hugo López-Gatell. A ver, el Dr. Hugo López-Gatell lleva, pues, una semana y días que reportó su contagio por COVID-19. Ayer domingo, el periódico La Jornada publica en su edición impresa que el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, había sido hospitalizado desde el pasado 24 de febrero, desde el pasado miércoles. Más tarde, el Universal y Reporte Índigo, ayer, reportan, entre otros medios, una versión de la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, Judit Coronel Morales, quien negó rotundamente que Hugo López-Gatell hubiera sido siquiera internado y aseguró que el funcionario estaba en su casa. Fíjese nada más, eh. Estoy hablando de la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Más tarde, el portal de noticias de Carmen Aristegui informó que López-Gatell ya estaba en su casa, que ya se había confirmado la versión de La Jornada, que sí había estado en el hospital, pero que ya estaba en su casa. Bueno, finalmente, el propio López-Gatell, por la noche de ayer, le envía una carta a La Jornada y dice Sigo en el hospital, sí fui hospitalizado. Estoy en el hospital que se instaló en el centro Banamex, aquí en la zona de Santa Fe. Este, me internaron por un asunto de precaución. No estoy grave. Sí tuve problema. Tengo asistencia mínima de oxígeno. Me estoy recuperando bien. Probablemente mañana, o sea, hoy o mañana, regrese a su casa. En fin, eh. Y vale la pena, y lo subrayamos, porque independientemente de que ya se aclaró cuál es el estado real de salud del doctor López-Gatell, sí estuvo hospitalizado. Él mismo ha platicado de por qué lo tuvieron que hospitalizar. A veces, se da, eh, o se quiere hacer creer que los medios de comunicación difundimos información falsa. Lo que ayer pasó es que la propia directora de comunicación social de la Secretaría de Salud dio la información de que, negando, o sea, diciendo es un fake news los que están difundiendo que López-Gatell está hospitalizado. Y al ratito el doctor López-Gatell fue el que confirmó, sí, sí me hospitalizaron. ¿No? Entonces, valga, pues, la observación y subrayarlo, porque, insisto, a veces, la intención para descalificar lo que los medios de comunicación informamos es que estamos difundiendo mentiras. Pero, a veces, lo único que hacemos es difundir las mentiras o las imprecisiones que, desde las instancias oficiales, en este caso, la Secretaría de Salud, se difundieron. Insisto, subrayamos solamente para dejar claro cuál es el tema. La Secretaría de Salud